Un dice, causas por las cuales hay contaminación hídrica, PDDEPI, el 2 que es el mío, que son tipos de contaminación hídrica, el 3 son las consecuencias que conlleva la contaminación hídrica, que la lleva Pablo, y el 4 es la contaminación de las aguas por petróleo, que es lo que me dice. Las causas. Las causas principales son los pesticidas, que son productos químicos que usan para que las plantas crezcan sanas, pero llevan hasta el mar después de riego. La basura es que cuando las fábricas grandes tienen mucha basura y la tiran de unos tubos grandes al mar, y así contaminan los ecosistemas acuáticos y el mar en general. Y otras causas son el petróleo, los productos químicos, las sustancias radiactivas y algunos residuos. Tipos de contaminación hídrica, compuestos minerales, compuestos orgánicos, la contaminación microbiológica y la contaminación térmica. ¿Cuántas es? Compuestos por minerales. Pueden ser sustancias tóxicas como los metales pesados, plomo, mercurio, etc. Compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos producen también neutrofización del agua debido a una disminución de la concentración de oxígeno que permite el desarrollo de los seres vivos y eso consume oxígeno. Oxígeno. Contaminación microbiológica y contaminación microbiológica se produce principalmente por la presencia de los virus, las bacterias, los fenómenos y la térmica provoca una disminución de la solubilidad del oxígeno en el agua. Las consecuencias de la contaminación hídrica. Por culpa de la contaminación hídrica de estos planetas están empezando a tener series de problemas, como la pérdida de fauna acuática, lo que hace que la fauna que comen peces o peces también se pierda. También desaparecen los ecosistemas que hacen también que la fauna acuática también desaparezca. Y no solo eso, también transmite enfermedades que las podemos coger los humanos y los peces que causan la muerte de más efectivo. Más consecuencias. Por culpa de esto hay muchas enfermedades y muerte. Muerte de expresión marina, muerte de cardígolo, destrucción de ecosistemas que hace que haya muerte de expresión marina y los líquidos contaminantes en el mar que hacen que haya enfermedades de tipo animal y mono. Por culpa de esto hay muchas enfermedades. Por culpa de esto hay muchas enfermedades. La contaminación del agua por petróleo es una de las principales causas por las que el agua está contaminada. Alrededor de un 0,1 al 0,2% de la producción mundial de petróleo acaba de retirar el mar. El porcentaje no parece muy grande pero son casi 3 millones de toneladas de petróleo las que acaban contaminando. A veces la contaminación por petróleo se produce debido a un accidente o una práctica no adecuada. La mayoría de las poblaciones de petróleo se recuperan en 3 años. Aunque si el petróleo es refinado o la contaminación se ha producido en un mar frío puede tardar más. También depende de la cantidad y el tipo de petróleo que sea. Los valores de la gente de petróleo. Hubo uno en el Golfo Pérsico el 22 de enero de 1991 con 1.770.000 toneladas de petróleo. En Estados Unidos el 22 de enero de 2010 con 594 toneladas de petróleo. Y otro en el Golfo de México el 3 de junio de 1989 con 467 toneladas de petróleo. ¿Por qué siempre está cerrando la llave del agua? Sí. Había la principal del agua.